Llegamos a tu tierra, esta vez no a comer empanadas, algo mucho más importante, porque niños de la escuela, digo de Rojas, van a llegar a Tecnópolis. Por primera vez, Fama y Ya nos representa a nivel nacional, y quiero que conozcamos juntos este proyecto de esencia que la verdad es fascinante, se trata de hologramas, y son niños muy chiquitos, son niños de primaria. Vengan conmigo porque quiero que conozcan a los y las protagonistas de este hermoso proyecto que están acá. Buen día, ¿cómo les va? Primero quiero hablar con la seño, encargada de este proyecto, que ha sido quien les ha enseñado mucho sobre la luz y sobre un montón de cosas más. Buen día, señor Cristina, ¿nos puede contar sobre qué se trata este proyecto? Sí, hola, buen día chicos, bienvenido a nuestra escuela, digo de Rojas, y muy buenos días a la audiencia de Canal 10 de Tucumán. Bueno, nuestro proyecto comenzó cuando se nos pidió que preparáramos un tema para la Feria de Ciencias, y bien asiento a la luz, nosotros la veníamos tratando en el grado como fenómeno del mundo físico, tuvimos que ahondar la información, buscar más información sobre otras teorías que acompañaba la teoría de Sass Newton, que fue la teoría de Sass de Huggins. Y esta es la que nos permitió llegar a la construcción de los hologramas. Qué interesante, hologramas chicos, y además lo que me deja pensando es hasta teorías contrapuestas, fascinante, fascinante. Antes que nada, chicas, felicidades, quiero saber de qué grado son. Yo soy de quinto B y yo soy de quinto A. O sea, son dos divisiones distintas que han trabajado en conjunto para poder lograr esto, y trabajo en equipo, fuerte aplauso, en el estudio, quiero que las aplauden en su casa también, caramba. Ahora sí, quiero que me cuenten, chicas, de qué se trata. Yo hago hacia abajo, porque acá es donde sucede todo. ¿De qué se trató este proyecto? Ahí nos va a hacer que funcione. Vemos que hay unas imágenes. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso funciona, está hecho por acetato y silicona. Bueno, eso es un holograma. Nosotros podemos ver en el video que hay cuatro imágenes. Esas cuatro imágenes se hacen en una sola y se convierte en una sola, que sería una imagen estática fotográfica y da ilusión como si estuviera ahí dentro. ¿Podrías sacarlo para que la gente vea que es algo tan simple y sencillo, pero parece fenomenal? ¿Esto de qué estaba hecho? De acetato y simple. ¿Cómo se puede hacer con el plástico de botella? Y han trabajado con un teléfono celular, con algo que ustedes tienen a mano todos los días. Vemos que hay una imagen simple y sencilla, pero cuando la ponemos adentro, a ver, lo podemos poner de vuelta adentro a ver cómo, miren cómo cambia. Cómo cambia. ¡Guau! Tremendo. Te quiero preguntar, a ver si vos podrías resumir lo que has aprendido, ¿cuánto tiempo les ha llevado saber todo esto? Mucho, tuvimos que investigar más para saber cómo funcionaba el holograma. ¿Y desde cuándo están trabajando? ¿Desde principio de año? Sí. Desde principio de año. Y ya se van a Tecnópolis. Chicas, se van a Buenos Aires. ¿Están nerviosas? La verdad que es algo de nervio y alegría porque es algo muy lindo de poder llegar a estas instancias, porque es primera vez que la escuela llega a estas instancias. Y bueno, la verdad que es algo muy lindo porque a mí cuando me avisaron que habíamos ganado y pasamos a la instancia provincial, es algo muy lindo, muy emocionante. Y la verdad es que es mucho, valió la fuerza y todo el esfuerzo que hicimos. Quiero que sepan que de todo el equipo de Comucho Picante para nosotros ya ganaron. Para nosotros, ustedes son unas ganadoras haber llegado a esta instancia y para poder representarnos en Buenos Aires es un montón. Así que, chicas, todo el éxito, sin duda, esto va a salir fenomenal. Y ya llegar allá es un montón. Yo por último les quiero decir, si les quieren dar un mensaje a los chicos del otro lado, que por la ciencia, que investiguen. Sí, que pueden seguir investigando para que así todos los días aprendamos más. Y podemos seguir estudiando este fenómeno que es algo muy lindo. Lo han dicho los mismos chicos, a estudiar, a crear, a investigar, que desde muy chiquitos se puede lograr. Ellos son nuestro orgullo, son tucumanos, son de fama y ya, y nos van a representar en Tecnópolis. Todos los éxitos para nosotros ya ganaron, por supuesto que sí.